Muy buenas amigos, hoy os enseño el HTC Ultra 11. Os voy a contar qué características tiene y qué cosas nos encontramos en su caja. A ver, esta es la caja donde nos encontramos las características que dispone el teléfono, la memoria que son 64 GB, algunas de las características que luego ahondaremos en ella. Les voy a enseñar lo que lleva en la caja. Bueno, nos encontramos el teléfono, que luego os lo enseñaré un poquito para que vean qué características tiene y les cuento lo que lleva dentro. Pues nos encontramos una fundita transparente, por cierto, un paño para limpiar la pantalla. Nos encontramos también el cargador de carga rápida, que la verdad es que está muy bien. Aquí nos encontramos los casquitos, que siempre vienen muy pero que muy bien. Y entre las características de estos cascos es que se conectan así, por el puerto, por el mismo donde carga. O sea, que ya no tiene este clásico agujerito donde escuchábamos la música. Ahora va todo en el mismo. Bueno, nos encontramos aquí el cable para cargarlo y el de datos. Y aquí nos encontramos los casquitos. Y bueno, por supuesto, el pincho para poder meter la tarjeta SIM y la tarjeta de memoria. Así que, desde luego, es un pack bastante completito. Y bueno, vamos a ver, vamos a ver. Y bueno, vamos a ver. Gracias.